Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar acá. Yo me presento, soy Inés Tenewiki, trabajé con Daniel en el Ministerio de Educación hace unos cuantos años, en Prensa y Comunicación del Ministerio, durante la presidencia de Néstor. Así que todo esto es muy movilizante, cuantos recuerdos, ¿no? Bueno, solamente voy a decir dos palabras antes de dejar hablar a los que saben. Quiero agradecer, ¿se escucha? Quiero agradecer antes que nada acá, a todo este público que hoy se sumó a nuestro encuentro, veo muchos jóvenes, chicas y chicos, veo muchas personas más grandes también, veo colegas y compañeros y compañeras de aquellos años y también compañeras y compañeros de años más recientes y de ahora. Así que les agradezco mucho por venir a este acto que es un puente generacional y que tiene que ver con el legado de Néstor. En segundo lugar, a Daniel le quiero agradecer por esta idea, quiero decirles que Daniel tiene un don que es ver cosas que están a la vista pero nadie ve. Así que gracias por esta idea, por invitarme a una nueva aventura, otra más, y hacerme partícipe de un trabajo de memoria que fue muy movilizante. Y en tercer lugar, a la UNIPE, a la Universidad Pedagógica, a la editorial, que la verdad que hizo un trabajo de orfebrería, un trabajo muy profesional con un equipo cálido y muy solvente y que hizo un libro realmente que creemos de mucha calidad. Menciono especialmente la editorial porque este fue un libro que llevó un trabajo importante con las palabras. Fue todo un desafío convertir 40 discursos hablados, 40 discursos dichos coloquialmente, primero en un texto escrito y segundo en un libro. No es fácil y en este sentido le agradezco mucho a Teresa de Mesa y a su equipo por la ayuda y la orientación. El desafío más complejo, y ahora voy a hablar de alguna cuestión muy específica de mi trabajo y del trabajo editorial, el desafío más complejo era respetar y no alterar el espíritu de Néstor en esas alocuciones tan coloquiales, en ese entusiasmo, en ese fervor, en ese fuego que era un fuego muchas veces incorrecto desde lo formal. Pero bueno, respetar ese espíritu y al mismo tiempo de no alterarlo, cuidar la legibilidad del texto para que este libro fuera accesible para todos los lectores. Así que en ese sentido, muchas gracias. Ustedes dirán si este objetivo fue logrado o no. Antes de darle la palabra a la mesa, quiero decir que este fue, como ya dije, un proceso de escritura y de armado muy movilizante porque nos retrotrajo aquellas épocas, los que estuvieron con nosotros lo estarán sintiendo también, y que fueron épocas de mucha pasión, mucha intensidad, mucha épica y mucha mística. Así que bueno, eso. Y digo todo esto con el orgullo y el agradecimiento de haber podido estar en esos años, haber trabajado junto a Daniel y junto a Néstor. Así que bueno, muchas gracias. Y le paso la palabra a Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Quiero agradecerle en primer lugar al Ministro Filmos, que como decía Inés, tuvo la idea, acercó, trabajó para esto y hoy nos acompaña aquí. Daniel, muchas gracias. Gracias a Inés. Una gracias muy especial a Adriana Pudiroz, que es además la fundadora de la Universidad. A Graciela Morgade, que nos acompaña aquí. A la editorial, que como se ha dicho, tuvo un trabajo arduo. Sobre todo, agradecer también al Presidente de la Nación, que tuvo la deferencia de escribir el prólogo. Como dije antes, a todos ustedes por estar aquí compartiendo. Yo voy a decir algunas palabras en relación con el libro. Lo primero es que el texto que vamos a presentar hoy, Néstor Kirchner y la educación, que estamos aquí hoy, se inscribe dentro de las tareas de recuperación, que desde la Universidad Pedagógica Nacional venimos haciendo respecto de las ideas, las corrientes, las políticas y las tradiciones que forman parte de nuestro sistema educativo. Con publicaciones como 30 años de educación en la democracia, 10 años en la ley de educación nacional, aquí está Filmos, que fue artífice de ello. Hacia dónde va la educación, la universidad que supimos conseguir, el Atlas de la educación argentina, la educación en debate, que es una publicación mensual, y más de 30 libros que conforman la colección Ideas en la Educación Argentina y la colección Políticas Educativas. Con todo ello, lo que intentamos es producir conocimiento y poner al alcance del público para su discusión las matrices de pensamiento pedagógico y de acción política en materia educativa que han transitado y que transitan la Argentina. Retomar en este libro los discursos más destacados de Néstor Kirchner es un homenaje a su figura, sin duda, y al mismo tiempo un trabajo que nos permite volver sobre un periodo de nuestra historia quizás uno de los más difíciles por el que nos ha tocado pasar como país. Y sobre ese fondo, el de una de las experiencias más traumáticas de la Argentina, se vuelve aún más evidente el valor estratégico que adquiere la educación obligatoria y universitaria, así como la inversión en investigación, ciencia y tecnología. La crisis del 2001 había puesto en cuestión la idea misma de continuidad de la Nación, lo recordarán, la gravedad de la situación, los más jóvenes quizás no tanto, la gravedad de la situación había llevado incluso a algunos a tentarse con el autonomismo, con la consecuencia, digamos, de la tendencia a la desagregación y a la disgregación nacional. Otros, en cambio, propiciaban una intervención extranjera sobre el gobierno. Ahí aparece la figura de Rudy Donrush, que es un largo conocido de los neoliberales con vínculos con Cavallo, con Roque Fernández, con Ricardo López Mulfi, que incluso propiciaban dejar en manos de un grupo de expertos extranjeros el gobierno de las cuestiones sensibles en materia económica. Frente a todo ese escenario, el libro creo que tiene una de las virtudes que tiene es que rescata el valor de la acción política, de la acción de gobierno y de las políticas que se implementaron tras esa debacle que sufrió la Argentina. Si ustedes se adentran en los discursos van a encontrar que hay una serie de frases que se repiten, salir del infierno, recuperar la autoestima, consolidar un perfil de país diferente, darle un lugar central a la educación, la ciencia y la producción tecnológica, sin tirar por la ventana la experiencia acumulada, encontrar la síntesis que los argentinos estamos buscando. La soberanía del siglo XXI se define a partir de la posición del conocimiento, la ciencia y la tecnología de alto nivel, son todas frases que uno puede recoger de Néstor Kirchner en sus discursos. Y son discursos en los que resuenan, a mi manera de ver, con claridad, la necesidad de recomponer la idea de Nación, aparecía recién en el video, y con ella la de un sistema educativo que había estallado, hackeado, no solo como consecuencia de la crisis social, económica y política, sino como producto de la transferencia de las instituciones educativas que había sido producto de las reformas estructurales del Estado a principios de los años 90, y la posterior y dispara implementación de la ley de educación, la ley federal de educación. Recomponer la idea de Nación era un imperativo central, y la educación pública tenía un rol que cumplir en ese sentido. Los núcleos prioritarios de aprendizaje, los NAP, fueron consecuentes con esa idea, la diversidad de las provincias se articulaba así con un común en torno al cual convocar a enseñar y aprender en todo el país. La constitución de ese común que se tramita en parte por intermedio de la mediación que realizan las instituciones educativas en sus diferentes niveles, es uno de los elementos políticos centrales del sistema educativo nacional. Como también queda claro en las intervenciones de Néstor Kirchner, recomponer la idea de Nación no era posible sin una recuperación del rol del Estado y la cualificación de sus agentes, entre los que estaban los docentes dañados durante los años de la valorización financiera. El contexto social es evidente en los discursos y es posible entrever también la tensión entre la urgencia de la inclusión, que reclamaba un país devastado, y la construcción de políticas e instituciones que generaran condiciones para avanzar hacia la igualdad. Una dedicación particular merece, para aquellos que les interesen, el crecimiento de la inversión que también está reflejado en los discursos, donde hay un carácter prioritario asignado desde la inversión a la educación. En aquellos años, solo por citar un caso, si se observa el porcentaje del PBI en relación con la inversión pública en la educación, se constata un incremento sostenido en el periodo que va del 2003 al 2007, donde se pasó del 3,5 al 5,3. Por supuesto, para no abundar en fechas, hay una inversión superior por alumno, hay una recuperación del salario docente y del salario mínimo, vital y móvil, creció la inversión en obra pública, en particularmente en obra pública educativa, etc. Para no extenderme mucho más, finalmente quisiera señalar algo más en torno a lo cual me parece que dan vuelta los discursos, y que tiene que ver con, uno lo podría resumir, con la idea de que no se innova, palabra que hoy está de moda, ya hace un tiempo, al margen de las tradiciones culturales que nos constituyen como país y como pueblo. Como es sabido, la elección y la relación entre la tradición y la modernidad es una relación problemática para los argentinos. Nuestra historia está plagada de una idea recurrente por parte de un sector de las élites que tiende a pensar que para modernizar o desarrollar a la sociedad argentina, hay que dejar atrás sus tradiciones laborales, pedagógicas, tecnológicas y reemplazarla sin más por la de otros países que se consideran exitosos. Eso llave en mano. Si bien no se trata de encerrarse en cuatro paredes ni de hacer gala de chovinismo, en los discursos es evidente la importancia que reviste el comprender que nuestras sociedades están moldeadas por los modos que fuimos encontrando para resolver nuestros problemas. Estos modos tienen un arraigo en una historia, en un conjunto de instituciones, de tradiciones pedagógicas que no se pueden ignorar, y son modos que están anclados en la experiencia histórica, en la memoria, en la acumulación que fuimos haciendo como sociedad. Hay allí, me parece, un modo de proceder, una manera de operar, de definir, de causar problemas y soluciones. De diversa manera en los discursos es posible entrever que, para decirlo de una buena vez, esto que acabo de dar vueltas recién, hay desarrollo si hay innovación, y hay innovación cuando hay apropiación y cuando hay reconocimiento de las propias tradiciones de las que venimos. Cuando hay una valoración de nuestra experiencia histórica y de nuestra memoria. Por eso, referencias a recuperar la autoestima, a avanzar sin tirar por la ventana la experiencia acumulada, a encontrar la síntesis que los argentinos estamos buscando, no son sino llamados a recuperar la posibilidad de hacer emerger procesos de desarrollo a partir de nuestra propia historia laboral, pedagógica y tecnológica. Y en eso, la formación y la investigación, como se reitera en diversas ocasiones, cumplen un rol central para conseguirlo. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, ahora invitamos a Graciela Morgade, autoproclamada profesora feminista, actual vice decana electa de filosofía y letras, y aún todavía subsecretaria del Ministerio de Educación. Bueno, gracias, gracias Daniel por la invitación. Tuve muy recientemente el libro y entonces me arrojé a una parte del libro que tiene que ver con la parte de las leyes, esas leyes que estructuraron y estructuran la política educativa. Y es evidente que Kirchner, que Néstor, tenía una obsesión sostenida en su práctica política por la ampliación de derechos. En los discursos de todas las leyes, encontramos una obsesiva recurrencia a la temática y problemática, no solo de los derechos humanos y de la memoria y las políticas de memoria, verdad y justicia, sino también de la ampliación de derechos ampliando los horizontes. Creo, y tal vez complementariamente con el abordaje que tomó Adrián, también en los discursos de Néstor se habla de sujetos, se habla de políticas y se habla de sujetos, porque los niños y las niñas, los y las adolescentes están presentes de manera sostenida como sujetos de derechos y como sujetos de la política educativa. Y también las mujeres, que es de alguna manera mi ocupación y preocupación principal en relación con las políticas educativas. La Ley de Educación Nacional esbozó un programa de acción que la Ley de Educación Sexual Integral concretó y afianzó. En la Ley de Educación Nacional, tanto en los fines y objetivos como en las políticas de promoción de igualdad, como en la definición de calidad, se incorporan de manera sistemática la perspectiva, la perspectiva de género sin que hubiera aún una ley de identidad de género ni una normativa complementaria, tal como hoy sí tenemos que la pudiera sostener. alojando una convicción y algunos de los discursos y también de las entrevistas a Kirchner lo muestran una y otra vez, Kirchner tenía una particular admiración por las mujeres, por la lucha de las mujeres, decía que por la vida de las mujeres iba a cambiar la política, que las mujeres iban a cambiar las políticas. Y por eso también protagonizó, junto con el Ministerio de Salud, una consolidación de las políticas vinculadas con la salud reproductiva. Recordemos la implementación de lo que se había votado ya como Ley de Salud Reproductiva, pero con una guía integral sobre la atención posterior al aborto en el año 2007, una resolución que incorpora la anticoncepción de emergencia y finalmente la guía para la atención de los abortos no punibles. Hay una ampliación de derechos en términos de los derechos de las mujeres que están sostenidos. Y finalmente en el 2006 llega la ley de ESI, la ley de educación sexual integral. Creo que si no hubiese habido una decisión política de ampliar derechos y de ampliar y alojar los reclamos del movimiento feminista, de los movimientos que hoy decimos LGTB, en aquel momento ni siquiera nombrábamos como LGTB, pero sí hablábamos de la diversidad. Otra categoría que también Kirchner tenía una y otra vez como interés, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, cómo pensar una esfera de lo público en donde hubiera, de hecho su famosa idea de la transversalidad también, creo, tenía que ver con esta búsqueda de poder construir una vida en común. Y la ley de ESI efectivamente, sancionada en octubre, promulgada también en octubre del 2006, es una concreción. Una concreción de acuerdos, de los máximos acuerdos a los que se pudo llegar, y también, y esto también recupero como una manera de pensar la política, las concesiones que a veces hay que hacer para que una ley salga, porque creo que sabemos que la mejor ley es la ley que se vota, la ley que sale. Y creo que tener la educación sexual integral con todo lo que ha pasado en estos 16 años es producto de una decisión política que fue justamente alojemos los acuerdos máximos y también podemos tener concesiones, podemos negociar, podemos saber que hay un camino, un recorrido y ese recorrido a veces no nos cierra necesariamente en un 100%. El movimiento feminista prácticamente en su conjunto reivindica, acá veo mucha gente muy joven, la ESI es producto de este periodo de ampliación de derechos, y de alguna manera haber podido trabajar en una comisión de especialistas, acá está Alejandra Virgín, estaba Juan Carlos Tedesco, Daniel, sabés que transpiramos la camiseta en la comisión de especialistas, porque la comisión de especialistas era heterogénea, pero había una fuerte convicción de que había que avanzar en términos de ampliación de derechos y perspectiva de género. Entonces todo eso se produjo, creo, porque hubo una decisión y hubo un presidente que habilitó estas discusiones, y también hubo un ministro que estuvo ahí, tengo que decirlo también, así que creo que esta dialéctica que fue virtuosa desde mi punto de vista en esa gestión también fue la que hizo que podamos sostener la bandera de la ESI, podamos pedir más ESI, como ahora pedimos, y la convicción de que hubo un presidente que lo logró, que después de muchos intentos anteriores en nuestro país, y de una manera totalmente original en América Latina, esto pudo concretarse. Así que bueno, acá estamos honrando esa memoria y ese legado. Bueno, gracias. Gracias, Grace. Bueno, a continuación nos aporta su mirada una de las personas que más sabe de educación en nuestro país y en la región, que ocupó distintos cargos públicos y sigue transmitiendo sus conocimientos en las aulas universitarias. Adriana Puigros. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Inés, por la invitación a presentar el libro. Yo veía que el libro me iba conectando, ¿no? Me iba conectando efectivamente con lo que mencionaba Inés cuando decía todos los momentos vividos, todo el esfuerzo de aquella época. Y pensaba, bueno, en las continuidades. En las continuidades. Pensaba que hay muchas de las cosas que se hicieron, que pese a todo, lo digo con todas las palabras para hablar rápido y no demasiado tiempo, pese a Macri, pese al neoliberalismo, se pueden rescatar y se están rescatando. Bueno, como escribió el presidente Alberto Fernández en el prólogo al libro, Néstor entendió que la única política que permite un crecimiento del país basado en la capacidad de trabajo de su gente y una verdadera igualdad de oportunidades de integración plena para todos es la política de democratización educativa. La selección de los discursos de Néstor que realizaron Daniel e Inés demuestran el despliegue de esa política en todos los aspectos de la educación. La gestión partió de una de las crisis más profundas del sistema educativo nacional. Y lo que tuvieron que afrontar fue la reconstrucción de las bases elementales del sistema, como son la situación de los docentes, el estado de la infraestructura de los edificios, etc., escolares y las articulaciones internas y externas del sistema educativo. Pero Néstor tenía una mirada profunda por la cual entendió que no se enfrentaban a una situación coyuntural, sino a problemas que requerían una solución de fondo. Cuando fueron con Daniel, cuando Daniel le dijo, este es el primer problema, hay que atacar este problema a fondo, y fueron a Entre Ríos y después a San Juan. Ambos habían entendido que no se trataba de un simple atraso salarial, sino de una insuficiencia profunda del vínculo del Estado con los docentes, con los docentes del Estado mismo. Y respondieron a esto no solo con el aumento salarial, sino además con un conjunto de medidas, un conjunto de medidas que quedaron selladas en gran parte en la ley de financiamiento educativo. El artículo 10 de la ley de financiamiento educativo es histórico. Es el que estableció la Convención Colectiva de Trabajo. Por primera vez en la historia argentina, por primera vez para los docentes, un gremio que nunca había tenido convenciones colectivas. El plan de 700 escuelas que llegó a 1500 en el gobierno de Cristina fue el más importante desde la época de Perón. Y además hay que anotar la reparación de escuelas, muchas de las cuales cumplieron su centenario durante los gobiernos kirchneristas. Pero yo quiero recalcar que el criterio federal con el cual llevaron adelante la gestión fue un criterio de unidad, la búsqueda de una unidad nacional, la búsqueda de articulaciones entre las provincias y la nación, la búsqueda de planificar un sistema educativo en el cual se pudieran superar viejos problemas que vienen de la Constitución del 53, que estuvieron en todas las reformas constitucionales y que no llegó a superar la reforma de 1994, como es cuál es la responsabilidad de la nación y cuál de las provincias, y cuáles las articulaciones entre una y otras entidades. Recuerdo que en el momento de realizarse la Constituyente del 94, acuérdense que Menem había dictado ya las leyes que abrían las puertas a las políticas neoliberales que tuvieron su plena expansión en el gobierno de Mauricio Macri. Que en la época de Menem se fundamentó con un falso federalismo la ley de transferencia. Es decir, y que, permítanme un recuerdo, la Comisión de Comparticipación Federal en la Convención Constituyente estaba formada, constituida por todos los gobernadores. Ahí, lo recuerdo porque ahí estábamos Mari Sánchez y yo, que participábamos de esa comisión porque a esa comisión habían mandado el tema educación. ¿Por qué razón? Porque el tema de educación lo ubicaron como un interés particular de cada provincia, no como un problema de la nación. En contraste con la idea de renunciar a la responsabilidad de la nación, la política de Néstor Kirchner y el ministro Filmus fue contundente. La ley de educación nacional, la ley de financiamiento con su fondo, la ley de financiamiento, la ley de educación técnico-profesional con su fondo, etc. La ley de educación sexual, la ley de los 180 días, etc. conforman una unidad de concepción que puso las bases para la resolución de aquellas cuestiones atávicas. En 2006, la creación de la Secretaría de Planeamiento fue muy importante, que se hizo con el objetivo de articular las relaciones entre la nación y las provincias. Se firmaron los acuerdos bilaterales y además se estableció la garantía de inversión para la nación y para las provincias. La ley de educación nacional es un programa, programa con mayúsculas, programa de vida, programa de futuro, que mira a una Argentina futura que aún hoy, pese a la pandemia, ese programa pese a la pandemia, a la guerra y a la deuda criminal que nos dejó el gobierno neoliberal, sigue siendo posible. No solamente es la mejor ley que hemos tenido desde el punto de vista pedagógico, sino que está elaborada desde los derechos de los sujetos de la educación y no desde arquitecturas tecnocráticas o artificios supuestamente pedagógicos. Y quiero subrayar la importancia de la convocatoria a la discusión nacional sobre la ley, que fue coherente con la intención que expresó Néstor en el acto de convocatoria cuando dijo que la ecuación educativa exige responsabilidad y acuerdos entre el Estado, los docentes, la familia y los alumnos. Y llamó también a todos los sectores de la sociedad a una discusión madura, a un debate de amplitud de ideas. La confianza en el debate es un instrumento político poderoso, recordémoslo. Cuando en 2003 se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, Néstor recordó que él había participado en la guinea, lo leí varias veces, porque Daniel también participó en la DINEA. Esa maravillosa experiencia de educación de adultos del gobierno peronista del 73-74 que se hizo siendo ministro Jorge Tayana Padre. Y Néstor asoció la DINEA con la justicia, con la verdadera justicia, con la justicia social. Dijo que además se iniciaba el programa de alfabetización con mucha pasión, con muchas ganas y con mucha fortaleza espiritual. Podría hablar mucho de la ley de educación técnico-profesional, que, diré esto solamente, que asumió el legado de las escuelas fábricas, de la CNAOP, de lo mejor, de lo más profundo del compromiso del Estado argentino con la educación de los trabajadores como sujetos de las reformas del desarrollo, como sujetos de la reconstrucción del país. Hay un punto más que quiero tocar, que es que pensé mucho, cuando muchas veces habla en los discursos, habla Néstor del conocimiento. Y dice, el conocimiento es muy importante en esta época. Pero lo dice de una manera absolutamente distinta de quienes hablan de la sociedad del conocimiento desde el neoliberalismo. Porque Néstor asocia conocimiento con desarrollo, con justicia social, con protagonismo popular. Esa es la noción de conocimiento que desarrolla Néstor. Y me parece que es muy importante, es muy importante, porque cuando vemos avanzar a las plataformas sobre la educación pública, cuando vemos que van vendiendo una noción de conocimiento que significa pérdida de soberanía, que significa desconocimiento de la soberanía nacional, desconocimiento del papel soberano que debe jugar la educación. Es decir, en ese momento es cuando creo que tenemos que levantar esta otra concepción. Esa concepción que estuvo presente, que estuvo presente en cada una de las medidas que se fueron tomando. Que estuvo presente, por ejemplo, en la decisión de que las universidades fueran consultoras del Estado Nacional. Que siguió estando presente en la creación de las 20 universidades nuevas en el gobierno de Cristina. Entonces, yo creo que realmente tenemos que recoger esa tradición. Yo creo que esa es la tradición larga de la educación popular, de la educación con justicia social en la Argentina. Esa es la tradición que creo que hay que seguir. Muchísimas gracias. Ahora, Daniel Sierra, nuestro Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, la verdad que una alegría, una emoción enorme. Y estoy solo para agradecer acá, porque el libro es posible por muchos aportes, muchos trabajos. Y la verdad que me da mucha alegría y habría que hacer cada tanto algún libro para convocar a todos los amigos y amigas que están acá, porque están distintas... distintas facetas de la vida de uno y hoy están todas, o muchos de ellos, muchas de ellas acá. Pero primero, realmente, volver a saludar a Fernanda, porque acá están las fotos de Pichi, a quien queremos tanto y que no nos puede acompañar, pero bueno, de alguna manera, que son Soles y Pancho también se lleven este momento. Y la verdad es que queríamos también, nos hubiéramos querido mucho que dos grandes amigos estén acá, uno es Juan Carlos Tedesco, no faltan más. Pocos días para que se cumplan 5 años que nos dejó, y otro gran amigo, pero que está por trabajo, no está con nosotros, Alberto Sillioni, que me escribió especialmente para contar que no podía llegar. Empiezo justificando dos ausencias, la de Jimmy, que está viajando a Tucumán en este momento y no lo tenía previsto, y alguien que está en un lugar mucho más importante que este en este momento y votando algo mucho más importante que la aparición de este libro, está Hugo Yasky, que escribió, está votando la ley de cannabis en este momento en el Congreso Nacional. Necesitamos ese voto y no está. Quiero decir que están acá varios y varias de las compañeras y compañeras que hicimos toda esa etapa en el Ministerio de Educación de la Nación, por supuesto Inés y Graciela, pero está Adelia, está Laura, Ignacio, Marta, veo algunos, Sol, Margarita, por supuesto, si no, no hubiera habido plan de lectura, de la cual Ale, un factor fundamental de las políticas educativas nuestras, está Gustavo, viejo y actual compañero de trabajo. están muchos de los actuales, me puedo seguir soplando para que no me olvide, están muchos de los actuales compañeros de trabajo del nuevo Ministerio, así que agradezco que me acompañen en este momento. No, dicen de viase, pero entran todas las categorías, no sabría en cuál ponerla. Así que gracias Alberto por estar siempre, pero yo iba a seguir, no iba a pasar, así que por supuesto, a Marta sí ya la nombré. Pero quiero decir, aparte de eso están los compañeros de militancia, muchos compañeros de militancia, Agustín, por supuesto, si no, no podíamos haber hablado del plan de las 700 escuelas. Está muchos compañeros de militancia, compañeros de la corriente, está Laveo Daniela, Juan Pablo, Noelia por ahí, todos los compañeros que están con ellos. realmente hay compañeros que se cruzan, están varios de los que nos ven ganar todos los lunes jugando al fútbol con Ignacio de Arquero, se cruzan con otro, Hernán, por ejemplo, con haber trabajado junto mucho tiempo, Marcelo, con que nos acompañen siempre, y bueno, podría seguir nombrando, pero se van a dar cuenta que todos los que están acá son todos amigos, así. Pero, no, bueno, yo solamente quiero decir que estoy muy emocionado, estoy muy agradecido, y que, bueno, en general dice algo así como tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro, bueno, para los que ya tenemos hijos, hijas, ya plantamos árboles junto con Tevío, hace por ejemplo mucho, y ya hemos escrito varios libros, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda va a ser un libro como este. La verdad que pocas producciones intelectuales en última instancia me dieron tanto placer, me dan tanto placer, porque no tanto hacerlo, pero sí tenerlo para presentar, que rendirle un homenaje a Néstor, y que el homenaje a Néstor también tenga un prólogo de Alberto, quien nos acompañó en aquella época, y sigue siendo para nosotros un gran amigo y aparte nada menos que el Presidente de la República. ¿Por qué un homenaje a Néstor? Bueno, ¿cómo surgió? Hablando de las anécdotas, surgió porque estaba buscando un discurso de Néstor, quería encontrar un discurso de Néstor, entonces le digo, Inés, ¿por qué no le pedimos a la Casa Rosada, que ahí están todos los discursos de Néstor, que nos mande el discurso X de Néstor? Y nos manda más de 40. ¿Cómo? Un Presidente dio más de 40 discursos que están en la página web de La Rosada, pueden entrar mañana a verlo, en la Casa Rosada, porque después recorrimos todo el país y seguía dando discursos que no están en la web de La Rosada. Alguien que dio más de 40 discursos sobre educación tiene un pensamiento sobre educación mucho más complejo de lo que uno imagina de un Presidente que salió a rescatar a la Argentina en un momento tan difícil como lo hizo él. Entonces, a partir de ahí sale que hay realmente un pensamiento que vale la pena rescatar y voy a contar un par de anécdotas, no sé si está hasta en el libro, pero de cómo fui ministro yo sin conocerlo a Néstor. La cuenta Alberto, siempre la historia, la cuenta parcialmente, porque cada uno tiene de una conversación un recuerdo subjetivo. Alberto me llama, yo casi no lo conocía a Alberto, pero yo estaba ministro de Educación en el gobierno de Aníbal Ibarra y Alberto era de la oposición porque Alberto era el jefe del bloque de la oposición al gobierno de Aníbal Ibarra. Me llama, me dice, me dice, Néstor pide que si vos podés ser el coronel Díaz y Santa Fe, el bar que estaba ahí, si vos podés ser ministro, le dije, ni loco, Adriana hubiera pensado lo mismo, el Ministerio de Educación de la Nación, de la Ciudad, no servía para nada, no existía, no caminaba nadie por los pasillos. Bueno, de hecho, uno de los presidentes en esa transición de distintos presidentes, Rodríguezano, nombró ministro de Educación porque dijo, no hace falta un ministerio de Educación en un país que el ministerio no tiene escuelas y había muchas ideas que ni salud ni educación tenía que tener ministerio. Bueno, la verdad que estoy muy cómodo acá en la ciudad, aparte, teníamos un futuro político ahí con Aníbal, entonces, no, no me acuerdo. Pero sí, bueno, es que sería, ahí cuenta siempre Alberto la historia que dice, bueno, el hecho es que ningún ministro de Educación de la Nación salió bien y yo después tengo que volver a ser docente, volver a ser investigador, voy a volver y nadie me va a creer y ahí Alberto me dice, no, no, bueno, hay ministros de Educación que tuvieron, dice, ¿quién? Piensa, Sarmiento. Hasta ahí cuenta la historia bien Alberto. Claro, yo le digo, pero Alberto Sarmiento no fue ministro de Educación de la Nación, fue presidente, fue director general de la Escuela de la Provincia, pero aparte fue presidente de la Argentina, le digo, eso es lo que hace falta, no hace falta un buen ministro de Educación, lo que hace falta es un presidente que se preocupe por la educación, yo con sinceridad no conozco ningún presidente desde Perón en adelante que se haya preocupado por la educación y él me dice, ese es Néstor, Néstor es un presidente y ahí me mató, Néstor es un presidente que se preocupa por la educación, igual no me convenció, lo que decía es que la conversación terminó en que no y como bien sabe Ignacio porque estaba en un almuerzo ese viernes y aparte no lo conocía, digo, cómo sé si este tipo me está ofreciendo algo y el otro no, estábamos festejando un cumpleaños 6 personas que trabajamos juntos en la ciudad, hicimos una votación si tenía que hicimos una votación si yo tenía que aceptar el cargo o no y salimos 3 a 3 con lo cual no tomábamos ninguna decisión pero en ese momento suena mi teléfono quién era Néstor entonces salgo para atender y le digo, bueno, vuelvo y digo no tiene ningún sentido seguir con esta conversación porque ya me convenció Néstor ser el futuro ministro de Educación así fue y es una de las anécdotas que quizás no sé si se la contaba acá pero tiene que ver con eso y tiene que ver con la primera anécdota de cuentos que es la de Adriana hace referencia y muchos hacemos referencia que es la de ir a Paraná yo llego a la noche la cuento esta por la enseñanza política que fue esa conversación y porque lo pinta Néstor de cuerpo entero yo llego a ver a una persona que había estado yo 15 minutos el viernes a la noche con él 15 minutos en la casa de Santa Cruz esa fue toda mi conversación con él y la segunda vez voy y le digo Néstor necesito 70 millones para resolver el tema de San Juan así entré a la oficina y le dije no puede haber un ministro de Educación que no tenga clases era 26 de mayo no habían empezado las clases todavía le digo necesito 70 millones para eso me dice los tenés yo no podía creerlo yo pensaba discutir pelear no sé qué los tenés entonces me preocupo y le digo pero te quiero decir la verdad hay 7 provincias que no pagan sueldo si nosotros le damos 70 millones a Entre Ríos vamos a tener que ir a San Juan a la otra semana Daniela puede ser testigo vamos a tener que ir a San Juan a la otra semana porque los docentes están sin cobrar Salta estaba sin cobrar Corrientes sin cobrar varias provincias sin cobrar y se cobraba con patacones con billetes raros los chicos no conocen eso pero billetes que se inventaban en cada provincia digo vamos a tener que ir a pagar a todos esos lugares y me dice bueno decímelo de una ¿cuánto? 250 lo tenés yo no existe un presidente así bueno tengo la mala suerte que me dice mirá vamos juntos lo resolvemos vamos acá hay un avioncito y yo como le tenía miedo a los avioncitos le digo mirá yo voy en auto primero te espero ahí y me dice no, no, no andá vos en avión terminá de resolver el tema y me llamás y después yo voy y te presto el avión más voces bueno, bueno terminamos y yo salgo y me lo cruzo al ministro de economía que estaba en la puerta entonces yo digo claro este es el tipo que me tiene que dar la plata ¿no? el presidente porque uno estaba acostumbrado a eso que el ministro de economía es el que le dice que no entonces entro corriendo al despacho y le digo Néstor está afuera bueno en la baña le digo está afuera la baña le digo le pido y esa fue la mayor enseñanza política que tuve en mi vida me puso la mano en el hombro y me dijo Danielito no me conocés el presidente soy yo lo digo porque porque es una enseñanza enorme no es como decía costuma decir Clinton es la economía estúpido es la política estúpida es la política la que decide para qué hay plata y para qué no hay plata porque en un segundo no 250 millones se iban miles y miles y miles de millones de dólares como lo hemos visto también en la época de Macri en un segundo al sector financiero y nadie dice nada pero uno pide 250 millones para la educación y no hay esa era la historia de la Argentina hasta que llegó Néstor que empezó a decir para qué sí y para qué no una decisión política de qué prioridades uno fija y para eso sirve la política para ser discrecional uno puede servir a los que más tienen o a los que no tienen Néstor nos enseñó siempre y lo decía una y otra vez en priorizar a los que menos tienen porque esa realmente era su mirada y es lo que aprendimos y él realmente nos cambió la Argentina entre otras cuestiones porque colocó una agenda distinta a la que había en ese momento quiero rescatar esto y no digo juro nada más no había una agenda de derechos humanos en la Argentina en ese momento la puso Néstor no había una agenda de salir del fondo monetario y todo más porque pensamos que era perpetuo era para siempre lo resolvió y lo puso en ese momento no había una agenda de cambiar la corte cambió la corte suprema acuérdense la de la mayoría automática en ese momento Néstor fue fijando temas y la sociedad lo siguió uno dice los verdaderos líderes no son los que piensan no es como piensa la gente sino los que hacen que la gente el día de mañana piensa como piensa él y realmente Néstor hizo eso Néstor cambió una agenda tuvo una iniciativa política en un momento en donde todo el mundo pensaba que el principal problema era la ciudad en la que teníamos copada por movimientos sociales que cortaban todas las calles yo me acuerdo también lo cuento ahí un día que entro tardé como una hora en llegar me llamó yo estaba en el Ministerio de Educación entro Néstor estaba mirando por la ventana también de los primeros días y yo digo tardé tanto tenía culpa porque tardé tanto la secretaria me dice pasá y no me da bola le toco el hombro le digo acá estoy no sé qué salgo y le digo no no sabe que estás vos ahí y en un momento se da vuelta y me dice mira Daniel esto no se resuelve con represión esto se resuelve con trabajo esa idea cuando todo el mundo pedía de que se disipe un poco el tema de los cortes de la calle en la ciudad de Buenos Aires que después se terminaron justamente porque lo resolvió con trabajo y nosotros del 25% de desocupación como ustedes saben terminamos después con Cristina cerca del 6% de desocupación ese trabajo que se genera es el que le da dignidad pero el trabajo no genera dignidad por sí mismo si no hay educación y ahí rescato una de las cuestiones que decía Graciela respecto de la ampliación de derechos que era una cuestión permanente y que decía Adriana respecto del papel cultural de la educación que es el que Netflix no nos resuelve el papel cultural respecto de la unidad históricamente cumplió ese papel nació nuestra educación así para ser una nación en un lugar donde no había todavía una nación tuvo mucho que ver con eso y ese papel cultural él lo seguía pensando en lo que vos señalabas respecto de la cuestión de la autoestima Adriana hablaba de la autoestima que Néstor permanentemente yo al principio no lo entendía que decía Argentinos que recuperen la autoestima y la cuestión fundamental de la unidad cultural y de la soberanía así que bueno es muy bueno que estén las fotos no solo están los textos en las fotos uno recupera esa historia es buenísimo que nos hayan acompañado todas y todos ustedes es sensacional que tengamos este libro gracias a la UNIPE muchísimas gracias Adriana realmente es un aporte enorme ojalá muchos lo puedan leer ojalá lo podamos difundir ojalá estén las escuelas ojalá se pueda conocer en los institutos de formación docente porque es un libro pedagógico para trabajar y formar docentes en una política educativa que tenga como objetivo central el mismo que hoy seguimos levantando una y otra vez que es tener una Argentina que realmente sea cada vez más grande pero fundamentalmente sea cada vez más justa no nos sirve la grandeza ni el crecimiento sino es para que todos puedan vivir con dignidad no hay dignidad sin educación no hay soberanía sin ciencia y tecnología digo una cosa más uno puede decir que después hay una influencia del ministro sobre el presidente pero los primeros discursos no yo no lo conocía lo que pasamos acá que él dice él dice exactamente yo me acuerdo que lo toqué a Tomada en un momento Tomada sí lo conocía Néstor y le digo este tipo está diciendo lo que yo pienso en el discurso inaugural el 25 de mayo del 2003 no podía creer que es un presidente que pensara exactamente como pensábamos nosotros en el sentido de la transformación y él tenía esa idea y la primer medida que toma él antes de todas otras leyes es la de declarar que la universidad pública es el asesor principal el consultor principal y terminar con las consultoras privadas que se pagaban en miles y miles de dólares que aconsejaban justamente que hacerlo todo privado liberal etcétera esa medida la toma yo me enteré por los diarios es una medida que él toma realmente con una perspectiva de soberanía y de definición de quiénes son los que perjudican históricamente al país y que no podíamos depender de ello así que bueno es eso gracias me voy súper realmente contento emocionado y tenemos todavía mucho para hacer y para trabajar juntos y para encontrarnos en futuros libros y ocasiones que ameriten seguir peleando por una patria como nuestro pueblo se merece aplausos 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 y